Buenas tardes. El queratocono es una enfermedad de una de las lentes de nuestro ojo. Normalmente tiene dos lentes. La primera, que es la córnea, y la segunda, que es el cristalino. La córnea es la lente que por excelencia tiene más poder en el ojo. Sin embargo, en esta enfermedad del queratocono, que es una patología, la córnea molecularmente pierde su consistencia, por lo que se hace más blanda y más elástica, y progresivamente puede abombarse. Y al abombarse, pues se va haciendo una protrusión del ápex, lo cual va a distorsionar o a aberrar la visión. Esta generalmente la empiezan a presentar los pacientes, la mayoría de las veces, en su pubertad, es cuando empiezan a aparecer estos síntomas y signos del queratocono. Las causas, pues, es una, tiene una incidencia en la población de un, uno por cada dos mil pobladores, o sea, es rara. Sin embargo, para nosotros los oftalmólogos es bastante común. Y no distingue raza, no distingue género, se puede asociar a enfermedades propias del ojo, principalmente la alergia ocular es una de ellas. Sin embargo, también se puede enfermedad, se puede asociar a enfermedades sistémicas, como puede ser un paciente con síndrome de Down, donde tiene alterado su tejido conectivo, su, que hace que los tejidos sean más débiles y sean más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. También se puede desencadenar de manera diatrogénica en una mala selección a un paciente que se quiere operar de cirugía refractiva, que tenga córnea delgada, que tenga un queratocono, digamos, ahí escondidito, o sospechoso, le decimos nosotros, o subclínico. Y no nos demos cuenta, lo operemos, y entonces nosotros lo despertamos y este se manifiesta muy rápidamente. Sí, sí hay factores hereditarios, y como ya vimos en enfermedades sistémicas, como puede ser el síndrome de Down, es muy común que la desarrollen los pacientes, pero también tiene un aspecto de herencia inespecífica, donde sí puede correr en las generaciones este gen y que el paciente desarrolle el queratocono, esta debilidad de su córnea. Síntomas generalmente tienen disminución de la visión, al ser más curva la córnea tiende a ser esta irregular, por lo que no mejora su visión, ni con los mejores lentes que les lleguemos a graduar. Desarrollan astigmatismos irregulares o astigmatismos elevados, así como miopía, y ya en etapas avanzadas del queratocono pueden tener cicatrices en su córnea que tampoco les permitan mejorar con ningún tipo de corrección refractiva u óptica su vista. Hay una clasificación del queratocono que se va desarrollando de acuerdo, sobre todo con mediciones, en un estudio de gabinete oftalmológico que es una topografía que mide las curvaturas de la córnea. Tiene que ver también la capacidad visual del paciente, cuánto llega a mejorar con la mejor corrección, ya sean lentes de Amazon, lentes de contacto, y ya en correlación con estos estudios de gabinete, sabemos en qué estadio está el paciente. Y de acuerdo a los signos que presente clínicamente también, si tienen a la refracción cuando le sacamos lentes, si tienen sombras regulares o irregulares, o en tijera, o una córnea que tenga líneas de tensión, o datos muy característicos que nosotros ya están muy bien descritos en la literatura, para saber en qué estadio de queratocono se encuentra el paciente. Los tratamientos van desde, puede ser algo muy sencillo, como lentes de armazón, lentes de contacto. Actualmente hay otro tratamiento que cuando ya se detecta muy a tiempo, que se llama crosslinking, que es ponerle, es en quirófano, se le pone una vitamina especial por unos minutos a la córnea del paciente. Puede dejarse su piel o quitarle su epitelio, su pielecita del ojo, combinado con una emisión de rayos ultravioleta. Entonces, este como resultado endurece la córnea. Este es otro tipo de tratamiento. Anillos intracorneales, de acuerdo a las curvaturas que tenga el paciente en el estadio que se encuentre, de acuerdo a las clasificaciones, pueden ponerle, podemos poner lentes intraoculares fáquicos, sin quitarle su cristalino, o a veces si les podemos, si ya de acuerdo a la edad del paciente, se les puede quitar el cristalino y ponerles un lente intraocular que compense la graduación, así como el astigmatismo, y ya en el peor de los escenarios, un trasplante de córnea. Y cuando el paciente es candidato a lentes de contacto, hay desde, de acuerdo a su estadio, leve, moderado, severo, muy severo. Puede usar lentes blandos, a veces le adaptamos lentes rígidos al gas permeable, así se llaman, que son los que tienen la capacidad de compensar astigmatismos altos e irregulares. También hay lentes híbridos, que son duros por el centro y blandos en la periferia, o lentes esclerales, que son iguales a los híbridos, solo que son de un diámetro muchísimo más amplio, cuando hay mucha irregularidad de la córnea. El trasplante de córnea es cuando ya el paciente no mejora, no tiene una capacidad visual óptima que le permita realizar sus actividades normales y sobre todo sus actividades laborales, que no se pueda corregir ya con los lentes, como mencionamos, de contacto muy sofisticados, pues, o tenga una cicatriz, es cuando ya son candidatos a hacerse un trasplante. Es el estándar de oro en estadios avanzados. 10 a 20% de los pacientes con queratocono lo llegan a requerir. Tienen una agudeza visual, dicen que a partir de 20, 40 o menos, es cuando ya empiezan a requerir estos trasplantes, o sean intolerantes a los mismos lentes de contacto, también es otro de los criterios para que sean candidatos a un trasplante. Pues hay varias técnicas para hacer trasplantes que llevan décadas, que llevamos utilizando la técnica habitual, que es con trépanos, que es como una navaja circular donde cortamos la córnea y tenemos una donada donde también la cortamos de acuerdo al tamaño del ojo, a proporciones del ojo y se sutura tal cual, eventualmente a los 6 meses empiezan a quitar las suturas, o hay, tratamos de conservar el endotelio, que es la capa más profunda de la córnea, que es la que habitualmente puede presentar un rechazo a futuro y otra, y fallar nuevamente, fallar a la larga la córnea. Entonces, preservando esto se hacen trasplantes, se llaman queratoplastía lamelar profunda anterior, se conserva el endotelio, o ya las técnicas más modernas, ya la tecnología de vanguardia, pues es hacerlas con un láser, ¿no?, que se llama femto-láser, que es un láser de fotodisrupción, que es como una navaja muy precisa, que corta la córnea, tanto del receptor como del donador, y entonces esta se adapta y tienen una rehabilitación de su visión muy rápida, al ser algo tan preciso. Gracias.